¡Qué importante sería un gozito, Vidal Enón! Porque mañana Nacional los pela Peñarol y nosotros nos arrimamos bastante. Y quedamos los dos, pero Nacional y Celular. ¡Oh, qué bueno sería, eh! ¡Eh! ¡Dios me libro! Mañana el Álvaro Gutiérrez le pone dos líneas de seis, porque va a jugar como con doce más o menos. ¡Exacto! ¡Ah, sí! La pelota por el decotado. Corre para llevar el equipo de Liverpool tirando un centro desviado. Fuera del campo de juego, Otormín que recibe el risongo de Jorge Bava, hay un saque de este arco para los nuestros. ¡Qué importante, Celio! Fuera de todo chascarrillo, sería importante un goz ganar estos tres puntos y mañana esperar qué pasa, compañero, ¿no? Porque venimos ahí, en el grupo, en el pelotón que viene persiguiendo. ¿Eh? Pero es claro, el balón que... y a nueve fechas de campeonato, que es a quince. Entonces, ya, como que... no quiero decir recta final, pero... estamos ahí. ¡Mirá! Corre contra la pelota González, tira la pelota al medio. ¡Un gol! ¡Gol! 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 ¡ le tiró la pelota, vino al medio y el Hugo Silveira que hasta mal le pegó la pelota y la mandó al fondo de los mayas señoras, señores, quedó minutos por jugar decíamos que es importante puede ser un gol a esta altura del partido el Hugo Silveira la mandó a guardar 1 a 0 y quería que el Hugo que había desperdiciado un remate penal a los 24 minutos del primer tiempo acá llegó con corazón lo que tiene con lo que le sobra para ayudar para colaborar en la marca si hay un jugador que no puede salir del equipo nunca es el Hugo Silveira bueno, acá la mandó al fondo del arco los jugadores acá, los que estaban en zona defensiva realmente arrodillados en el campo de juego uno ya pensaba que no iba a llegar ese tanto que nos diera los tres puntos que decía Roberto que serían fundamentales para dormir esta noche como líder del torneo de apertura se veía que también Liverpool buscaba por todos los medios no lo conseguía bueno, en esa llegada aislada prácticamente en estos últimos minutos cuando ya no queda más tiempo el Hugo Silveira cuando no marcó el tanto que le dará a Cerro Largo seguramente una victoria muy celebrada en este viernes a la noche bueno, lo amonestaron al Hugo porque se llascó la blusa cuando fue a festejar el tanto que en todo el banco de suplentes que entró bueno, y ahora que no empiece la inventadera están mirando están mirando el que te dije yo no vi nada a ver a ver yo yo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo